Antífona de entrada. Eres justo, Señor, y rectos son tus mandamientos. Muéstrate bondidoso con tu siervo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor, Icónico Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende en nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención, y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo, obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viviré contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Lectura del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Señor, a ti, hijo de hombre, te he constituido, sentinela, para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se las comunicarás de mi parte. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré cuentas a ti de tu vida. En cambio, si tú lo amonestas para que dejes mal camino y él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios Te amamos, Señor Salmo responsorial Señor Señor, que no seamos sordos a tu voz Señor, que no seamos sordos a tu voz Vengan Lancemos vivas al Señor Aclamemos al Dios que nos salva Acerquémonos a Él Llenos de júbilo Y démosle gracias Señor, que no seamos sordos a tu voz Vengan Y puestos de rodillas Adoremos y bendigamos al Señor Que nos hizo Pues Él Es nuestro Dios Y nosotros su pueblo Él nuestro pastor Y nosotros sus ovejas Señor, que no seamos sordos a tu voz Hagamosle caso al Señor Que nos dice No endurezca su corazón Como el día de la rebelión en el desierto Cuando sus padres dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Señor, que no seamos sordos a tu voz Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos No tengan con nadie otra deuda Que la del amor mutuo Porque el que ama al prójimo Ha cumplido ya toda la ley En efecto Los mandamientos que ordenen No cometerás adulterio No robarás No matarás No darás falso testimonio No codiciarás Y todas las otras Se resumen en este Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Pues quien ama a su prójimo No le causa daño a nadie Así pues Cumplir perfectamente La ley consiste en amar Palabra de Dios Aleluya 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 Dios ha reconciliado consigo al mundo Por el medio de Cristo Y nos ha encomendado a nosotros El mensaje de la reconciliación Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con los pies Del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si tu hermano comete un pecado Ve y amonéstalo a solos Si te escucha Habrás salvado a tu hermano Si no te hace caso Hazte acompañar De una o dos personas Para que todo lo que se diga Conste por boca De dos o tres testigos Pero si ni así Te hace caso Díselo a la comunidad Díselo a la comunidad Y si ni a la comunidad Le hace caso Apártate de él Como de un pagano O de un publicano Yo les aseguro Que todo lo que aten En la tierra Quedará atado En el cielo Y todo lo que desaten En la tierra Quedará desatado En el cielo Yo les aseguro También Que si dos de ustedes Se ponen de acuerdo Para pedir algo Sea lo que fuere Mi Padre Celestial Se lo concederá Pues donde dos o tres Se reúnen En mi nombre Ahí estoy yo En medio de ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse Pueden sentarse La caridad La caridad fraterna En el ejercicio De la corrección Del hermano Pero a la vez Es uno De los actos De caridad fraterna Más Difíciles De poner Por obra A nadie A nadie le gusta Tener que corregir A nadie Porque significa Para todos Pues pasar Un mal rato Un momento Incómodo Por decirlo En términos Muy leves A veces A veces Es incluso Repugnante Tener que Encararnos Para Poder Hablar Francamente Al hermano De un error Que está cometiendo Así que Tenemos que Tener muy en cuenta Las palabras De Jesucristo Sobre este detalle Por ejemplo Recomienda Ve y amonéstalo A solas A solas Muchos queremos Corregir Al hermano Delante De otra persona O delante De un grupito No podemos Proceder así Tenemos que Tener respeto Para los sentimientos De aquella persona Muchas veces Podemos decir La falta De una persona A solas Que jamás Podríamos De ser Delante De nadie más Por el sentido De vergüenza Que todos tenemos También Hay que Tener Muy presente Lo que Jesús Dice En otro Contexto Dice Porque ¿Por qué Ves El palito En el ojo De tu hermano Y ni Cuéntate De la viga Que tienes En tu propio Ojo La paja En el ojo De tu prójimo Parece Enorme ¿Verdad? Muchas veces Somos Hipercríticos Con los defectos Ajenos Y no queremos Reconocer Los propios Defectos Y así Una manera Muy buena Para hacer Corrección Fraterna Es acercarte Primero A solas Y primero Antes de señalar El defecto En ese hermano Admitir Uno mismo Que yo tengo Muchos defectos ¿Quién soy yo Para corregirte A ti? Si yo tengo Tantos defectos Que tú mismo Podrías hacerme Probablemente Porque dicen Si quieres Conocer bien Tus defectos Pregúntale A tu enemigo Porque tus Mayores amigos No quieren Decírtelo Pero para Hacerte Capaz De hacer Una corrección Fraterna Es muy importante Darte cuenta Que Con humildad De que No puedes tú Por ejemplo Pasar por santo Dicen Hay un refrán Que dice El santo Siempre es culpable Hasta que le prueben Inocente Así que tenemos Que tener mucho cuidado De no presumir Que nosotros Somos inocentes De tantos Otros defectos Que el mismo Hermano Corregido Podría decirnos Entonces Se trata De la manera De hacerlo Es muy importante Que tomemos En cuenta La manera En que Hagamos La corrección Y podemos Decir Mira Yo te digo Esto Sin espíritu De De venganza Ni espíritu De De querer Hacerte pasar Un mal rato Sino porque Te quiero Te quiero Y me pongo En tu lugar En tu lugar Yo quisiera Que alguien Me dijera Esto Porque muchas veces Ni cuenta Nos damos De las Conductas Propias Que ofenden A otros O de la manera De hablar Muchas veces Ni cuenta Nos damos Y yo pues Me acuerdo Una vez Cuando terminé Un semestre De clases Dando clases Les invité A todos Los Eran Seminaristas Unos Como Veinte Seminaristas Les dije Pongan Por escrito Pero a máquina De escribir Para que yo No sepa Quien Quien Me está Corrigiendo Quiero que Ustedes pongan Mis defectos Como maestro Ponlos En máquina De escribir Y no firmen Para que yo No sepa Para que ustedes Estén libres De decir Bien claramente Cuáles son Mis defectos Como maestro Cuando me Entregaron Esas hojas Wow Me sentí Completamente Derrumbado Aniquilado Con todos Los defectos Tuve que ir A la ciudad Y llorar Sobre los hombros De un compañero Sacerdote Mira lo que me dicen Que Bárbaro Yo nunca Sabía que Tenía tantos Defectos Y sin embargo Sin embargo Esos mismos Alumnos Eran capaces De decirme En otros contextos Usted es el mejor Maestro Que hemos tenido Ve No importa Con la calidad De tu De tu conducta Siempre tendrás Defectos Por ejemplo Si alguien te da Un pastel Muy bonito Un pastel Pero hay una mosca No vamos a quitar La mosca O vamos a No, no No hay que reconocer La mosca Como si no tuviera Ningún Si la pastela Es tan bonita Que importa Que hay una mosca Aquí Sobre el turrón Para que Entonces vamos A pedirle al Señor La gracia De hacer Este acto De caridad Es un acto De caridad La corrección Fraterna Que muchas veces Hemos descuidado Descuidado No es amar A tu prójimo Si no le ayudas A reconocer Lo que le está Haciendo daño Que la Virgen María Nos ayude En esa tarea Tan importante Del amor Hacia nuestros hermanos En el nombre Del Padre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ahora vamos A ponernos de pie A proclamar Nuestra fe Todos juntos Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos Los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engenrado En lo creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En el templo De Ponce y Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibió una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Con nuestra confianza Puesta en la protección De Dios Le presentamos Nuestras necesidades Y las de nuestro prójimo Por la Iglesia Para que ayudemos A nuestros prójimos A reconciliarse con Dios Y los unos con los otros Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por los líderes De las naciones Para que aumenten Su sabiduría Y busquen Caminos Pacíficos Para resolver Sus diferencias Y todo resulte En beneficio De los pueblos Y que es Que estos Les han confiado Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por las personas Por las personas A quienes se les ha dado La autoridad Para defender Y hacer cumplir La ley Para que respeten Aquellos que sirven Y apliquen la ley Con justicia Y compasión Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por todas las personas Que trabajan Para ganarse la vida Para que reciban Un salario justo Y por todos Los que están desempleados O subempleados Para que no pierdan Sus esperanzas Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por nuestra comunidad Parroquial Para que siempre Acoja a las personas Que vienen Con una sed espiritual Y aquellos Cuyos corazones Buscan una reconciliación Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por el pronto retorno De la salud Para nuestra comunidad Y especialmente Todos aquellos Que se encuentran En la lista Sobre el altar Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por el eterno descanso De aquellos Que han fallecido Y el consuelo Del Espíritu Santo Para sus familiares Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por todas las intenciones Que ahora elevamos Desde el silencio De nuestro corazón Roguemos al Señor Te rogamos Señor Amantísimo Dios Concédenos La disposición De estar siempre A la escucha De tu voz Y la gracia De reconocerla Entre muchas otras voces Mientras Ponemos Todos nuestros esfuerzos En seguirte Te pedimos Que atiendas Estas súplicas Y nos las concedas Según tu santa voluntad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pueden sentarse Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea el Señor Dios del Universo Que le hagan Gracias Señor Bendito sea el 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 Señor Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este sacrificio para la vida, y ahora te presentamos, el saludo de la vida, y ahora te presentamos. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera con estos dones, tu majestad, que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Tenemos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo congregado a imagen de la unidad trinitaria fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor del Universo. Somos prophecy y en el de los hogares lat sinais. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana. Bendito es el que viene en el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santificas estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Señor Proclamamos tu resurrección Ven Señor Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el domingo Día en que Cristo ha vencido A la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Y con nuestro Obispo José Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos de mal Líbranos de todos los males Señor Y concedenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Más tus pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concélele la paz Y la unidad Tu que vivis y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Sea siempre con vosotros Y siempre Espíritu Dense fraternalmente La paz Agnus Dei Quis tolis peccata mundi Misere re nobis Agnus Dei Quis tolis peccata mundi Misere re nobis Agnus Dei Quis tolis peccata mundi Dona nobis pacem Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra fría Bastará para sanarme Agnus Dei Amén 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 Antifona de la Communión Como la sierva busca el agua de las fuentes, así sedienta mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Gracias. Gracias. Amén. 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 La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. A Dios reinar el cielo, Madre salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, adiós, adiós. Gracias.